Los venenos han resultado de interés para los seres humanos desde el origen de los tiempos por ser un peligro potencialmente letal oculto a la vista que a veces resultaba incluso incomprensible. Ser víctima de un gran depredador era muy diferente que serlo de una criatura aparentemente pequeña e inofensiva dotada de un poder letal. Un veneno es una adaptación importante dentro de los organismos pues permiten o bien depredar o bien evitar ser depredado. Si un ser vivo es capaz de inyectar veneno sobre su presa y eso le facilita la posibilidad de cazar, de sobrevivir y de reproducirse, eso significará que tendrá más posibilidad de pasarse a su descendencia, es decir, le habrá conferido más éxito evolutivo. Por otro lado también lo podemos entender desde un punto de vista defensivo. Si el veneno lo utilizamos para evadir o hacer que los depredadores no nos casen significan que conseguiremos sobrevivir y por tanto pasar nuestros genes a la descendencia. Así pues, tener veneno va a ser seleccionado como una ventaja evolutiva a lo largo de las generaciones, seleccionándose aquellos individuos con un veneno más tóxico, más potente o más letal que maximice su supervivencia, ya que a la vez los depredadores o bien las presas, según desde el punto de vista desde el que lo estemos viendo, también estarán desarrollando mejores resistencias ante dicho veneno a modo de coevolución. Pero el desarrollo de estas sustancias también implica un desarrollo muy sofisticado de mecanismos de almacenamiento, producción y o inyección de dicho veneno. Para contarnos más acerca de esto, nos hemos ido a la Casa de la Ciencia que están organizando una exposición acerca del veneno. Así que ahora contactamos con David Alfaro. Bueno, yo soy David Alfaro, responsable de la exposición veneno aquí en la Casa de la Ciencia de Sevilla. Bueno, pertenecemos al grupo Atro y nuestra empresa intenta un poco acercar tanto la parte negativa como la parte positiva del veneno al público. Y cuéntanos, David, ¿qué podemos encontrar en esa exposición? Bueno, aquí hemos traído una muestra tanto de minerales como hongos, plantas y animales vivos de un poco varios ejemplos de los tipos de venenos que podemos encontrar en la naturaleza para acompañar un poco a los carteles explicativos para acercar al público esta idea que antes comentaba. Pero es verdad que la palabra veneno hace saltar todas nuestras alarmas. De hecho, a cualquier persona que le hables de una sustancia venenosa lo primero que va a pensar es que es dañina, ¿no? ¿Qué importancia tiene estudiar los venenos? El veneno es importante porque al igual que tiene cualidades negativas hacia los seres vivos, también tiene propiedades bastante positivas como es la curación de algunas enfermedades que gracias al veneno cada día se están descubriendo muchos más avances. Y en tu opinión, ¿qué es lo más interesante que crees que han traído a esta exposición? Bueno, pues tenemos aquí dos ejemplares, uno de Vitis Rhinoceros, que es la serpiente venenosa con los dientes más grandes que existe, llegando a medir unos 4 centímetros. Y también tenemos un ejemplar macho de Quincobra, 2 metros 20, que es la serpiente venenosa más grande del mundo, llegando a poder medir unos 4 metros y medio aproximadamente. Aparte de animales, también tenemos ejemplos de plantas, minerales, hongos y también algunas vitrinas en las que acercamos al público diferentes modos que se utilizaban en la antigüedad para la abstracción y, digamos, la cura de envenenamientos y diferentes tipos de medicamentos que antiguamente se usaban para curar enfermedades y tenían como base veneno que a la larga se dieron cuenta de que, bueno, eran dañinos y fueron sustituyéndolos por otras sustancias. Pues os invito a venir, estaremos abiertos hasta el 14 de julio de 2019, de martes a domingo, de 10 a 9. Espero que cuando vengáis lo disfrutéis tanto como lo disfruto yo. Pues muchísimas gracias David Alfaro por tu explicación y muchísimas gracias a la Casa de las Ciencias también por montar la exposición. Bueno, ya sabéis, aunque muchos venenos tengan ese potencial efecto dañino, también existen muchos investigadores detrás estudiando cómo podríamos utilizar dichas sustancias con fines medicinales. Ya lo decía Paracelso en el siglo XV. Todo es veneno y nada es veneno. Tan solo la dosis decide que algo no sea veneno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis la oportunidad, vivís cerca de Sevilla o en Sevilla, echadle un ojo a la exposición que han montado en la Casa de las Ciencias, es muy interesante. Y por supuesto, como ya sabéis, echadle un ojo también a nuestros artículos en nuestra web, que además hace poco hemos sacado una revista de medicina súper interesante. Seguro que os encantará. Nos vemos en el próximo vídeo.